Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras con Marleni Ay que raro, me siento nerviosa, pero no, hoy solo voy a estar yo Hoy no voy a hacer Aventuras con Marleni, no que solo yo voy a estar Bueno, hoy decidí traerle un video como arreglando mi cuarto, como mostrándole cositas que Recuerdo, se puede decir así Porque si miren, miren ya es noche, ya se miró todo oscuro ya, ya es un poquito noche verdad Pero como yo, ahorita no tenía nada que hacer, de bueno Así que dije yo, en el video, en el canal de mi oa, dije yo, hay video, dije yo Y yo no estoy haciendo nada, así que, dije yo me voy a poner arriba en mi cuarto Y les voy a grabar un videito, aquí a lo que sale gente, porque yo les voy a mostrar aquí unas cositas Bueno, algunos recuerdos, verdad, de que tengo por aquí Y yo soy una persona que me gusta guardar bastante cosas que me regalan Porque me gano, ajá Bueno, las cosas que me he regalado, pues les tengo todavía, verdad Pero, este video se va a tratar más que todo de limpieza aquí dentro de mi oa, ya ven Está un poquito desordenado en mi cuarto, bueno, ya les voy a mostrar todo Está un poquito desordenado en mi cuarto Pero, ajá Yo estoy hablando un poquito más fuerte porque la vez que le grabé un video de, creo que De mi enseñanza de los ojos vestidos, hablaba demasiado despacio, yo Demasiado Y no se me escuchaba, así que toda la gente me estaba diciendo Jessica, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas más duro? Que no sé qué, que no sé cuánto Estas sábanas ya están chucas Yo cada, cada tres, cuatro días Cambio sábana, verdad Porque, pues sí Es falta de higiene, verdad Y pues Ay no Miren gente, ahorita que hable de eso Yo no que me quiera meter, así como que En polémicas ni nada, verdad Porque son cosas que a mí no me importan, verdad Pero Hace poco estaba viendo Bueno, yo creo que la mayoría sabe De unos videos que se estaban subiendo en el En el cocinando, verdad De una muchachita por ahí Yo creo que ya saben de quién quiero hablar Yo no voy a hablar ni Ni de bien ni de mal de la muchacha Ay Porque, pues yo no la conozco No me cae ni bien Y me cae mal Porque, pues nunca he tratado con la licha Pero la licha se mira buena onda, verdad Y sí me la he topado, ¿no? En unos cuantas veces ahí en el En el canal, ¿va? En el Para donde trabajaba yo antes En la hipoteca Ajá ¿Qué vale? ¡Hijuela! ¡Qué barbaritud! Yo siento que eso no No debería de No debería de O sea, ellos no deberían de hablar de una mujer así Porque aunque Aunque hubiera sido así No tenían derecho de hablar Tanto así de esa muchacha Porque Bueno, no es cosa que a mí no importa, ¿va? Pero, pues Ellos lo hacen público Y como dicen ustedes Pues uno tiene que dar su opinión, ¿verdad? Pero Ella Yo viste todos los videos y Y fue una muchacha Porque la verdad Y también vi unos likes de ella Unos amigos Donde dice ella que son mentiras Y que pues Ellos lo montaron todo Y Y que todo eso es mentira Y yo más creo que sí Es mentira Porque Bueno Como dice ella Porque ahí enseñan hasta un Ay Hasta ahí enseñan Un Un preservativo, ¿verdad? Y que una muchacha de ahí Lo agarro Yo no voy a decir nombres Porque tampoco me quiero meter en problemas Ay, te voy a agarrar Lo arreglo de ahí Se ve a eso No me quiero meter en problemas No, pero Es que ya hace poco Lo acabo de cambiar Así que voy a volver a poner Pero ¿Quién en su Santo juicio En sus cinco sentidos Va a agarrar Un preservativo Con la mano? O sea Si hubiera sido De la persona Que estaban diciendo ahí ¿Verdad? Yo me puedo pensar Y eso tiene Bastante lógica Lo que la muchacha dice ¿Verdad? Porque ¿Quién? ¿Quién se va a poner A agarrar un preservativo? Con la mano Y lo va a hueler ¿Verdad? O sea Ajá Por eso yo creo que Todo eso es como que Mmm Hay algo ahí Que no cuadra ¿Verdad? Pero igual Y se lo quería De alguna media Porque pues Si no es justo No es justo Que denigren A una mujer Tanto así La verdad Porque a ella La trataron De De todo En ese video Los que ya lo vieron Y los que no han visto Pues vayan a verlo La trataron Y la siguen tratando De que ella es aquí De que ella es allá Y créanme Lo que yo sé Lo que siento De eso Ajá De que te estén diciendo Que vos sos aquí Que vos sos allá Por lo mismo Porque como ella es Todo lo que ellos dicen Supuestamente Es verdad Si él Si ellos lo dicen Es porque es verdad Según todas las personas Pero Yo Aimi Aimi Hace poco Me invitaron A unos 15 años A los de A los de Angie Me invitaron Y pues yo no quise ir Verdad Porque Por unas ciertas Cositas Bueno Antes de eso Me invitaron A A Que compitiera Con los del club Verdad Con el combate Que 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 iban Hacer ir Y este Me llamaron Como dos veces Me llamaron Y a uno Se les había dicho Que sí Pero ya después Les dije Que no Porque no quería Tener problemas Con nadie Que no sé qué Pero pues Yo en mí Y lo digo aquí Yo no tengo No tengo pensado En volver a ir Por ciertas Cositas Que me doy cuenta De que estoy Meditando Y que pues Que es verdad ¿Verdad? Pues Yo siento que Yo ahí pues Ya no voy a regresar Ni como integrante Ni como ayudante Ni ayudarles Ni nada Y no es que se Hablan del mal De ellos Pero Hay unas cosas Como que no Como que no cuadran ¿Verdad? Entonces Es mejor como Alejarse de personas Así Porque imagínense El día de mañana Vayan a hablar Así de mí Esas pestes De mí Porque obviamente Si lo hicieron con uno Lo pueden hacer Con todas Y no quiere decir Que yo voy a hacer Ese tipo de cosas Ahí ¿Verdad? Sino que Ellas cualquier cosa Se buscan para Como para atacar Y no se hablan del mal De ellos Sino que Sino que Las cosas como son Y pues yo tampoco Voy a dejar de ser Como amigos de ellos Porque igual Si me quieren hablar Pues yo hablo Y hablo así Sin Sin nada Porque igual Ellos han hablado Mucho 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 De mí Cuando estuve en el canal Ahora que ya no estoy Han hablado bastante Entonces Este Pero igual Si ellos me hablan Pues yo les hablo Con todo el gusto Y siempre siendo la misma Igual con cama Yo con cama Siempre llenada ¿Verdad? Pero pues De ir allí Pues yo Después de ver eso Y después de ver De todo lo que De lo que se atreven A decir de una mujer Y yo que ahora Veo las cosas De otra manera Y yo sé Y yo sé que en este video Me van a criticar A morir Yo sé que me van a criticar A morir Porque van a decir De que yo Estudié ahí De que yo estoy Malagradecida De que yo Solo por risa Lo estoy haciendo Y que no sé qué Pero ahora me vale Ya me vale Pero bueno Siempre me ha valido Lo que digan de mí Pero ahora me vale más Así que Ahora Pues El plan es que Yo voy a estar Como escribiendo Un video más En que no se agrada Mi mamá Conmigo Pero yo voy a estar Aquí Y tampoco voy a Como que No voy a hablar De nada O en este tema Porque me Me acordé Porque como estaba Caminando las sábanas Y no sé Me dio de acordarme Entonces Como que ajaba Pero pues Cada quien es Es libre De dar su opinión ¿Verdad? Y Y esos videos Pues Si se han hecho Virales ¿Quién no los ha visto? Y Toda la gente Comentando Y Si está bien Como se siente La persona Que está Desnigrando ahí Porque Realmente Que Todas las Que abundan En la boca De toda la gente Que uno es aquí Que uno es allá Y que Y que después Saben que es lo peor Que después Las mismas personas Que dicen Vos sos aquí Vos sos allá Que vos no vales nada Que no sé qué Son las mismas personas Que en otro Como que En otro video O en otra ocasión Te dicen Ay que vos Que vos sos aquí Que vos sos la mejor Que no sé qué Ay gente Yo eso lo he aprendido Y me he quedado Más que claro Y lo he comprobado Más que todo Lo he comprobado Ay Pero igual Espero que Lo que yo he hablado Aquí No daña a nadie Porque igual O sea Cada quien Como le digo Que Que Como su opinión Y yo supuestamente Iba a arreglar el cuarto Y ya me puse a champear Pero pues Son de sillas que pasan Así que Así que Vamos a darle vuelta A esta copita Porque miren aquí Como está Sucio Ay miren Este peluchito Me la regalaron Ay A mi casi no me gustan Los peluches Me da miedo Pero este pues No me da miedo Siempre duerme Siempre duerme Conmigo Siempre No lo saco De mi cuerpo Ah Que por cierto La muñeca De mis 15 años No es que Yo haya sido Mala Agradecida Pero Yo el siguiente día Que cumplí Mis 15 años Al siguiente día Que cumplí Mis 15 años Yo le di A mi muñeca Se la di A mi abuela Porque No saben El pánico Que yo le tenía A mi muñeca Al siguiente día Que yo cumplí Mis 15 años Se la di A mi abuela Y todavía Tiene esa muñeca A mi abuela Hoy día Le voy a Le voy a hacer Un video De las muñeca Eso Y se le queda Así como Fijamente Y esa muñeca Da mi mierda Bueno A mi Todos los pelos Ya me dan miedo Pero Que Ajá Así que Mejor sigamos Limpiando Porque Esta cosa Ya se prendió Y como les digo Yo no me quiero Echar como Enemiga No 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 Toda la gente Está hablando De este video En Tik Tok En Youtube En todo Estado En todo Lado Mira yo Eso Yo digo Abuela Que Jeiva Bueno Como La gente También Que Entre mujeres Deberíamos De apoyarnos Y no Tirarnos Caca Como Decimos Aquí Pero Aquí Como que Lo contrario Todas las mujeres Se van Aquí Aquí no Apartan Así que 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 Calor Quiero Quanto Llevamos De chisme Llevamos Trece Minutos De chisme Se puso Bueno Gente Y bueno Aquí No creo Que ponga Sabana Pero Aquí Esperen Gente Aquí Tengo Unas Cosas Yo Que Ya No Ocupo Tengo Pero Tengo Pero Tengo Miedo Tengo 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 A La Tengo Tengo Ay Que Estas Son Las Camisas De de cuando ya estaba ahí en mi canal ahí las tengo todas las tengo escuditas yo las he guardado pero no sé si las voy a si las voy a regalar o qué bueno en cierta parte me da lástima porque porque imagínense quién se acuerda de estas camisas siempre estaban guardadas aquí no las había sacado este del millón que tiene mi nombre no, no las voy a botar son como recuerdos pero recuerdos que ya jamás vamos a volver miren esto esto es de los bichos aquí estamos todos aquí está la fresa aquí estoy yo aquí está Julio no, no creo que es esta la porica, Armando, Pollo la Abby, la Chiqui la Laura, Topi Sugar Shui, Pululo la Wendy, Nano hasta Coco y aquí está Pei esta camisa creo que no la voy a botar porque esto fue lo que lo que era El Salvador 4K antes antes en el tiempo igual ya está todo este es mi nombre por eso me da lástima botarla no, la voy a colgar así así la voy a colgar en mi pared entonces pero voy a pintar mi cuarto primero y después la voy a colgar porque pues porque pues son de acuerdo la verdad son de acuerdo que de la gente de toda la gente que miraba ese canal me van a decir de cada camisa o sea para que ocupamos cada camisa de estas porque yo me acuerdo perfectamente y estoy haciendo en mi nombre me yo también tengo tengo el vestido ocupado para que para que para que quince años pues no, cuarto nomás le pongo a los bichos a los bichos a los bichos a los bichos pero no sé si la puedo no sé qué la voy a hacer me da como cositas porque están nuevas están buenas y en que ya no pertenezca ahí nunca voy a pertenecer ya pero pues están bonitas y además que son bien pero yo nada nada le doy así que no sé qué voy a hacer con esto pero algo voy a hacer vamos a poner vamos a ay no sé qué más hay ay de verdad aquí tengo mi álbum ay miren cuando yo estaba chiquita ve ay de canción ve ay miren ve este es mi hermano este es Ruben ve ahí está Ruben ve chula la cara de Ruben pero está bonito ay aquí también miren ve aquí estoy yo y este es mi hermano estábamos comiendo un pastel ve este algún hace poco lo encontré aquí está mi hermano también ve este es Sonia por si no saben quién es es Sonia cuando salió de Cachipurra a ver a dónde y este es mi hermano también ay miren yo qué bonita era nada que me parezco y miren nada que me parezco a la niña que está aquí miren ahí está miren 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 eso también ay mira con mi maestra con mi maestra ay estoy con mi maestra aquella era bien chula chulísima era yo ay está tratando de me gradué la primera y última vez que me gradué tequil de tequil de tequil de tequil creo que era y por aquí está una foto de mi mamá no 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 ahí está hay que estar ahí mami con una su amiga a ver a ver quién eres hay que estar ven también otra vez bueno este fue cuando este fue el álbum que me dieron y fue una foto que me tomé tan chula que me hubiera ay este es un agradecimiento cuando celebramos lo del millón dice gracias por tomar parte de esta gran familia un millón necesito y aquí estoy con mi madre ay que esos ojos bonitos nosotros que tan chula si no es que no está muy bien haces una no hablo aquí porque aquí tengo solo de suerte y además creo que este video ya va muy largo así que no voy ni por cinco de la mitad de la limpieza pero yo lo voy a hacer yo creo que voy a hacer otro también voy a ver qué hago de cena porque hoy estoy sola hoy estoy sola así que me va a tocar que hacer cena ni sola para mí pero vamos a ver qué hacemos podemos vamos a costurarnos a la dura vida de crecer y volar así que gracias por ver el video gente espero no me tiren no me critiquen por lo que dije hace rato cuando comencé el video pero si me tiran gracias y por gracias por ver el video así que tírenselo todo el video si ven eso mirenlo todo y no salen los anuncios así que besitos y bendiciones para todas adiós no salen los anuncios no salen los anuncios gracias